Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, 6 con 47 y tenemos más información que compartirles. Así es, tenemos por supuesto la información que se da a conocer y nosotros tenemos aquí los datos de esa neblina en sectores de la ciudad de Guatemala, según está reportando precisamente el insilume para que también ustedes lo tomen en cuenta. Recuerde que ha sido pues el clima bastante cambiante en los últimos días, hemos tenido calor, llovizna, lluvia, frío en algunos sectores y aquí se reporta precisamente esta densa neblina bastante fuerte. Aquí tenemos esta imagen que llega a nuestra sala de redacción desde el aeropuerto internacional La Aurora, los vuelos están suspendidos momentáneamente a esta hora de la mañana en el aeropuerto internacional La Aurora. Tanto los vuelos de salida como ingreso, la visibilidad está bastante complicada. Por eso es que de parte del Departamento de Operaciones Aéreas de este aeropuerto internacional La Aurora, allá en la zona 13 capitalina, pues dan a conocer, como tú mencionabas, Gadiel, entonces reconfirmando la información que los vuelos de salida y los vuelos de llegada por el momento están cancelados, están suspendidos. Esto debido a la densa neblina, pues ya tomarán ellos las acciones correspondientes para los vuelos que vengan procedentes de otros países, casi siempre los desvían a El Salvador. Es el aeropuerto más cercano. Es el aeropuerto más cercano, exactamente. Estos vuelos son desviados a nuestro vecino país El Salvador, incluso a Honduras hay algunos que también los desvían, porque pues no pueden aterrizar y no pueden estar dando vueltas así en el cielo, ¿no? No, o sea, en su vuelo. Exacto. Mientras se esclarece esta situación. Bueno, y esto es lo que se da a conocer, esta densa neblina en sectores de la ciudad de Guatemala, mientras tanto el aeropuerto... Está muy, muy fuerte. El aeropuerto internacional, la Aurora no está funcionando, precisamente por ello están suspendidos los vuelos de ingresos. Ni salida, ni entra. Exactamente. Exacto. Así que también para que usted lo tome en cuenta, si usted está o va a esperar algún pasajero, también pues esto va a prolongar, va a hacer que se retrasen los ingresos a Guatemala. Averigüe, hay aplicaciones en internet en donde usted puede averiguar si desvían este vuelo hacia otro aeropuerto o bien lo retrasaron desde su lugar de despegue por esto de la neblina aquí en Guatemala. Es decir, muchas veces esperan incluso en los mismos aeropuertos porque por parte de Guatemala les notificaron que no están recibiendo estos vuelos, no están entrando los vuelos. Entonces, lo que deciden es en lugar de venir y arriesgarse a tener que ir a aterrizar El Salvador, por ejemplo, lo que hacen es el retraso de la salida de los vuelos en su país de origen, en el lugar de donde van a despegar. En este caso, la densa neblina está afectando varios sectores de la capital, afecta los vuelos, ¿verdad? El aeropuerto internacional Aurora y estas son las imágenes que tenemos. Muy fuerte la niebla, eso ya ni siquiera es neblina, sino que ya es niebla porque te impide la visibilidad a un metro. Ahí está la pista principal del aeropuerto Aurora, está pues obviamente sin nada de movimiento porque no hay vuelos ni de entrada ni de salida.